¿Qué ha habido raza Latino Roy? Aquí estamos, Salty 22, ando de vacaciones raza, saludcita para todos ustedes Un saludo para toda la raza, aquí estamos con mi familia, vinieron a visitarme Ahí está mi mamá, un saludo ma Hola A los amigos de Latino Roy, el de YouTube ahí que me siguen Ahí está mi hija, mi esposa, Junior Aquí andamos raza, después nos conectamos Ya cuando regrese, ya saben, nacían como siempre, ¿no? Aquí estamos en un lugar bien bonito, tiene todas las fotos, las fotos ahí arriba Voy a subir bastantes fotos al Google Plus Ya ando borrachido, ya ando borrachido, pero ni modo raza Latino Roy, síganle raza, vamos a comprar el Galaxy 3 No, el Galaxy no, el Galaxy Note 3 Y el Xperia C y el HTC Max también Este, aunque me quede sin comer raza, ya saben Pero nos vemos en el siguiente video, saludos, los quiero mucho a todos